Hicimos un ensayo, un pequeño análisis, un día, sobre las columnas, y hasta lo presentamos, de cómo la mayoría de las columnas nos atacan. Ahora, ayer Jesús me presentó un análisis del comportamiento de los medios en los dos años del gobierno de Aderón, dos años del gobierno de Peña y los dos que llevamos nosotros. Sobre esto, de los posicionamientos, de los ataques, ¿por qué no lo ponen? Y es una empresa que al parecer se dedica a llevar a cabo estos monitoreos. Les vamos a entregar el análisis para que se vea cuántas opiniones, cuántas a favor, cuántas neutrales, cuántas en contra. ¿Y qué creen? Pues tengo en primer lugar, medalla de oro. Miren el reforma, 70% negativos. Le sigue el economista, 63, luego el excélsior, año financiero, 59, el excélsior, 58, el universal 50. Y desde luego, pues aquí no hay, solo en el caso de la jornada, con Cayerón. Todo lo demás está más bajo. Bueno, ahí se ven las barras, las rojas, son las en contra nuestra. Son dos años, ¿no? Negativos 55, neutros 37, positivas 8. Negativos 37, neutras 49, positivas 14. Negativas 45, neutros 50, positivas 5. Esta es la columna principal de periódico Reforma. Es la clase del periódico. Pero cuando no está firmada una columna, se le atribuye a la redacción. Seis, ¿no? Neutras positivas, pues. A lo mejor la de mañana va a salir positiva. Ah, y los personajes. Maricamín Cortés, no sé de dónde sea. Leo Zuckerman, Pascal Beltrán del Río. Este es excélsior. También soy su cliente. Raimundo Riva Palacio. En fin. Nada más para aclarar. Por la entrevista de Sarmiento. Hay que procurar mandarle a Sarmiento. ¿Qué empresa es? La más antigua que hace este tipo de trabajo.